¿Son fieles o infieles ustedes? Somos fieles. ¿Qué tan bonito ha sido conocerla? Bien, justamente ella entró a trabajar justamente en el negocio que tengo con mis padres. Ya la conocí poco a poco. La traté, me hice amigo, la invité a salir y se dio algo bonito. Y hay una bonita química, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre, chicos? A ver, cuéntenme un poco de ustedes. ¿Dana? ¿Cómo te llamas? Juan. Chris, vecino, ¿quién es? Ah, es el de la tienda de abajo. O sea, nosotros vivimos abajo de una tienda. Y entonces, por ahí, hablamos. ¿Nicole quién es? Es una compañera en la universidad. Ok, cómodo para ingresar. ¿Tienes que me estaba tirando a la onda la otra vez? ¿Quién es Deborah? ¿Quién es Deborah? Deborah es una amiga que he conocido ahora último, pero no, 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 nada que ver, nada malo. ¿Tienes Deborah? Ok, ¿tienes archivados? Sí, pero no tiene importancia. Ok, ¿dos archivados? ¿Quién es Profe Julio? Chicos, espérense. ¿Dónde va? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sin miedo! ¡Otra vez! ¡Dios, gente! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¿Cómo están chicos? Buenas noches ¿Se estaban escapando? Estamos apurados ¿Cómo? Tenemos que irnos a nuestras respectivas casas Ah, qué raro, justo termina el show por allá Y ustedes tienen que irse a su casa, qué bonito Qué bonito Yo estoy buscando a parejas infieles el día de hoy ¿Son infieles o no? No, no somos infieles ¿Trabajan, estudian? ¿Estudiamos? Sí, estudiamos medicina ¿Medicina estudian los dos? Sí, estamos en el tercer ciclo ¿Tercer ciclo? Muy bien, chicos Chicos, el día de hoy nosotros estamos ofreciendo dinero por revisar sus celulares Pero supongo que eso ya lo saben Ahora, el tema es, ¿son fieles o infieles ustedes? Somos fieles ¿Seguro? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre, chicos? A ver, cuéntenme un poco de ustedes Dana ¿Tú cómo te llamas? Juan Muy bien, Juancito Vamos a chequear el día de hoy qué tan fiel eres Te voy a ofrecer 100 lucas por tu celular y a ti también Y una vez, rapidito ¿Son 100 lucas? ¿Por qué? Flacas, ¿por qué? La chica, me da ganas de revisarle su celular a ella La actitud, la actitud, mi amor Primero a él Primero a él Pero acá primero tú no, mejor Ay, qué A lo mejor vamos a revisar, ¿ya? Ya, mira, primero reviré mi celular y luego de mi enamorada O sea, primero el tuyo, luego el de ella Ay, Dios mío Vamos a ver, entonces Permítanme, por favor, al medio Mientras hacemos el trato, hermano Esto, ahí, ahí, ahí Pónganse acá, por favor, mi amor Qué linda florcita Dios mío Este es el contrato en el cual ustedes me están vendiendo su privacidad En el cual yo voy a poder meterme a sus celulares Mira Son 10 lucas ¿10? Son 100 100, míralo bien 100 100 lucas Dame tu celular Y tú también dame el tuyo Bueno Rapidito, muchachos Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito hoy día Esa es la cuestión Sin miedo al éxito Vamos, ¿cómo se desbloquea? Tu contraseña, tu celular Muy bien El tuyo lo voy a revisar luego Por acuerdo entre nosotros acá Quiero revisarte primero a ti, ¿eh? Ay, no Tu actitud Tu actitud me hace dudar Tu actitud me hace pensar Yo considero que ella tiene algo Todo Sí, de una vez Voy a revisar una rápida acá Whatsapp de frente Vamos a ver qué es lo que tienes No tienes muchas conversaciones No ha sido Ok, vamos a ver Yo Tenemos ahí, no sé Grupos, bastante Usted viene por No sé qué Son grupos, a ver Sí El Shaddai, supongo que es una pollería Que la conozco No, es una iglesia ¿Seguro? Sí ¿No he visto una pollería? Yo conozco una pollería Que me dice Shaddai Si quieres, búscalo Y ahí está ¿Vas a la iglesia tú? Sí Dios mío No, y lo primero Gloria al altísimo Puta, no sean pendejos Ya, dale, dale No quiero ver esas cosas Mamá, ¿quién es? Mi mamá ¿Seguro? Sí Ella es tu madre No, ella es mi hermanito Sino que es la cuenta de mi mamá Ah, ya, dale Pues, dale, dale ¿Quién es Carmen? Una amiga ¿Una amiga? A ver, causa el de ahí, manito Por favor, silent please ¿Ya? Y ponte la mascarilla a mano Por favor Ok, hola, hola ¿Cómo estás? Bien, tú también Chévere No hay mucha conversación Dale, ¿quién es Meche? Es una señora que me ayuda bastante con las maquetas cuando hacemos los trabajos y posiciones Ella me brinda Dale, dale, dale Pues, dale, dale Nicole, ¿quién es? Es una compañera de la universidad Ok, ¿cómo hago para ingresar? ¿No me tienes que me estaba tirando la onda otra vez? O a ella, güey, a él ¿Cómo es? A ver No, así que de buscar no hay nada Somos amigos, sí Pero es una compañera de la universidad Dale, dale Igual, no hay nada Ingrid Es una amiga de secundaria Ok, igual no hay nada Absolutamente nada Si quieres, busca Es lo que estoy haciendo Brisa Es una compañera de un grupito De que estoy llevando talleres con algunos chicos Ajá Y es una compañera Y miren, si quieres Ahorita me comentó que no se podrá conectar Dale, dale Son talleres virtuales sobre ciertas cosas Dale, muchachos Dale, dale, dale No hay nada por acá A ver, vamos a ver Archivados, ¿qué es lo que hay? No hay nada en archivados Ok, no tenemos nada en WhatsApp Vamos al Messenger Aunque en el Messenger es menos probable Si en el WhatsApp no hay nada En el Messenger es menos probable que encontremos algo Bueno ¿Usas bastante Messenger? La verdad no me conecto mucho por Messenger Usa más WhatsApp que Messenger Entonces ya hemos revisado casi todo Sí Aquí no hay casi nada No, el 13 de agosto 9 de agosto ¿Quién es Cristina? Su cuñada de mi hermana O sea, de mi hermano Su enamorada Ah, vale De mi hermano mayor su enamorada ¿Qué? ¿Qué cuñada? Es tu cuñada Sí, cuñada Tía, no me acuerdo ¿Qué se dirá? Está nervioso, ¿no? Ya estoy en una cámara ¿Cómo no está nervioso? No, el cuñado de mi... Vamos, recapitula ¿Es tu cuñada? Sí, mi cuñada ¿Más fácil? Eso dije ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Ok, mira que hice Ok, ¿vive en la misma casa que ustedes? No, ella tiene su casa con mi hermano Ah, ya, dale, dale, ok Jocelyn, ¿quién es? Es una compañera de la universidad Dale Igual no hay nada Absolutamente nada Y ahí está Brisa Una compañera también de... Sí, sí, sí No veo nada extraño Así que Las conversaciones, vamos Yo voy a preguntar e indagar Cuando vea que en la conversación Hay un corazóncito Un amor Un te quiero Un bebé O algo que sugestione De que eres infiel Si no, por las huevas Me voy a estar preguntándote ¿Quién es? Ok, Nayeli Pero igual no hay nada Y puro hola, chau Hola, chau Sí, sí, sí Clásica Igual ¿Quieres ganar kawaii puntos? Ok No, es que así son los amigos O sea, cuando hay una cuenta de TikTok De kawaii Te mandan solamente su link Y... Para que tú le sigas Y ganan así dinero Ok, ¿quién es Rosa? Ah, ¿qué tal? No, no hay nada No hay nada Mi mejor amiga Es tu mejor amiga Sí ¿La conoces? Sí, sí la conozco Sí ¿Te cae bien? No, no del todo La verdad No del todo Se ve enterar ahorita ¿Sabes que estamos en vivo, no? Sí ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 22.000 Compartan a las 22.000 personas Ya saben De acá rumbo a Carabayork Ahí va Adri Adriana Es un amigo No hay nada Esta es mi enlace De algunas presentaciones De baile que tuve ¿Bailas? De like Sí ¿Qué tipo de música bailas tú? Más la música El reggaetón La movida Ah, ya Muy bien Muy bien Igual No hay nada Ya estoy muy abajo Y no hay absolutamente nada ¿Cuánto tiempo de relación Tienen ustedes? Seis meses Ah, está fresco Pues ya estoy en enero Ya Es que obviamente Quiero preguntar ¿Cuánto de relación Para no bajar tanto tiempo? Pues voy a bajar al 2018 Y ya no están ¿Qué les interesa a ustedes? No hay nada Esto es exponiendo infieles Del tiempo de relación Que ustedes están Messenger ¿Tienes Instagram? Sí Sí tengo Instagram Ya lo veía Ya lo encontré No hace falta Tú tranquilo Yo nervioso Yo estoy ansioso Por tu celular ¿Quién es Miley? A ver Igual no hay nada Ya ni me respondas Porque hola hola Y nada más No, no, no No veo más No veo más Si quiero ver algo Hoy, Dios mío Compañé de taller Ok En Instagram No suelo dejar mensaje Sí, ya me di cuenta Se acabó No hay nada No hay nada Absolutamente nada Son testigos, ¿cierto? Están viendo No hay nada más que esto Y ninguna conversación Sugestiva que diga Espérate, espérate Espérale A la galería Que estoy que me muero Por su celular de ella Hay puros videos De mí De mis exposiciones De mis compañeros Dale, dale Hermano No te preocupes Tú tranquilo Yo nervioso O como diría Mi causa Andy Tú tranquilo Yo venoso Saludo para mi amigo Andy Dijo que me iba a llamar No, llámame P Llámame P Ah, no me llamas Causa Ten tu celular Gracias Tres hurra por el fiel Jijip 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 Ay, ay, ay Palma compañero Me representa este muchacho Me representa mi causa Mira, mira Mira, mira Así me dejaste Sí Dios mío No pedí Ay, ay, ay Cómo te Salió todavía Tres hurra por el fiel Yo pensé que me se haces No, no, no Creo que no he revisado Bien tu celular Dámelo, dámelo No, no se ha revisado Ahora vamos por ti Vamos por ti Vamos por ti Yo no veo para las cámaras Hay mucha gente ¿Qué? Esos son excusas Esos son excusas Esos son excusas Un ratito No, no, no No, no, no No, no, no No nos vamos No nos vamos a ir ¿Cuál es la contraseña De tu celular? Voy a estar bailando Como eso de ahí No, déjalo Déjalo Ok, yo ya le di el dinero Ella tiene un contrato conmigo ¿Sí o no mamá? ¿Sí o no mamá? Infiel 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 Detector Infiel Detector Que acá lo digo así Mira la cosa que te dije No me gustan las cámaras ¿No te gustan las cámaras? Vamos a ver No le gustan las cámaras Dice ¿Qué dice la gente? Nos metemos a Whatsapp ¿Qué dice mi muchacho? ¿Nos metemos a Whatsapp de frente? Sí No, ella dice que está tarde Tú me dices que estás apurada Así que me voy a meter a Whatsapp de frente Si no hay nada en Whatsapp Y pasa Si Whatsapp sale limpio Todo sale limpio Whatsapp ¿Qué es esto? ¿Y Sticky está pasando acá? Ella es una amante de los coreanos Y por eso siempre se le... ¿Y por eso todo tiene que estar en coreano chino? Para aprender más coreano Literal Mira yo normalmente no enseño a la gente Porque es una falta de respeto y educación Pero... ¿Puedo? ¿Puedo enseñar a alguien para que vea cómo está? De verdad no entiendo ni ni chica No Solamente a los de acá A alguien nada más Chicas Para que vean Porque de verdad la gente puede pensar Pinky tú estás inventando Mira ¿Puedo? Por favor A ver No, no Solamente a alguien Miren Miren qué raro está No, no Ella me ha permitido Pero solamente a ella La cámara no Lo siento mucho No seas sapo Mi amor ¿Te gustan todo lo que es coreano? Sí O sea ¿Te gustan los chicos tipo... No sé ¿Los coreanos? Pues no Claro Obvio ¿Qué es lo que has visto? No sé Yo he visto alguna como que se llama No sé Escalera al cielo Los boys over flowers También Sí ¿Se ha visto los boys over flowers? Sí Supongo que el galán de todos ha sido Jumpio Definitivamente ¿Sí o no? ¿Cuál es el galán? No, no Yo le voy a Jumpio 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 la verdad Jumpio Es lo que hubo Es lo que hubo Es lo que hubo O sea O sea O sea O sea Madre en Perú Sí Dios mío La chica Vamos a ver ¿Qué es lo que hay acá? Está que es raro Acá yo no sé Quien es hombre Quien es mujer Mira acá está No Está mare hoy Por foto Ella es tu mamá Dice ¿Qué significa mamá? No, mamás tú Ella dice mamá Con la tienda ¿Cómo que ya lo sabemos muchachos? ¿Qué está pasando? No lo quemen a Juan Pablo Enfócalo por favor Enfócalo Ahí está Juan Pablo Qué madazo Qué madazo Juan Pablo F por mi causa ¿Quién es? Una amiga de teatro Antes que estaba Ah, ok Dale, dale A ver, a ver, a ver A ver, a ver O sea, qué tipo O sea, tú Tú has asistido a teatro Has hecho teatro ¿Cómo es esa situación? ¿No conozco eso? Sí, hace un tiempo Hace un tiempo Sí, hace años ¿Has hecho teatro? Sí, claro En tablas, no En silla O sea, te ha gustado eso Y de ahí te has ido Por la medicina Sí O sea, o Ahí hacías O sea, funciones Todo eso ¿Y por qué no seguir El tema de teatro mejor En vez de meterse a la medicina? Porque son dos cosas Totalmente diferentes A mí me gusta hacer Lo que hago ¿Por qué? Porque amo las cámaras Amo la gente Y amo todo ¿Tú por qué irte De teatro a medicina? Amamos la sangre Amamos la sangre Sí ¿Cómo están más? Raycar ¿Qué es un ser más? Yo digo sangre Y estoy con No sé O sea, si ustedes hay una Invasión zombie Son felices ahí Matando zombies Full sangre Digamos Si nos gusta Sí Película de terror Sí La 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 Somos amantes De películas de terror ¿Quién es Miquel? Ah, es un amigo Con el que hablo De una serie Sí, porque acabo De ponerme así Dije Aunque siguen teniendo Ah, no Pero espérate Espera Espérense Espérense Justamente yo leí Esa parte Yo automáticamente Pero ahora mira Mira que dice ¿De qué están hablando? De una serie De Grey's Anatomy Grey's Anatomy Esto es spoiler No lo vean Al final se casa con Teddy Bueno, sí Porque se entera Teddy Se entera que Teddy Le pone cacho Pensé que se casaba con Jack Sí, pero se divorcian Aunque siguen teniéndose Después Jack Con un chico de 20 años Creo que es residente Es spoiler Acabo de spoilear Acabo 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 de spoilear ¿Quién es Jack? Ah, es una amiga De la universidad Ah, pensé que era hombre No, no Ya fui Pensé que era hombre O ese que rapea Jack, no sé Jack creo que se llama ¿No? Ok ¿Tienes archivados? Sí Pero no tiene importancia Ok Dos archivados ¿Quién es Profe Julio? ¿Quién es el tercer Julio El archivado? El profesor Es el que Es que Soy su delegada ¿No? Se saldan Entonces Tengo que pasar Las tareas Y todo eso Ok Vamos a ir Conversación A ver Hola Profe Hola Danita ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Verdad? No te preocupes Por lo de anoche Lo tengo todo solucionado Ok Lo que más me preocupa Es si logro ingresar Porque eso es muy importante Para mí ¿Ingresar a dónde? Es que estamos Postulando por una universidad Extranjera Entonces Es importante la nota del profe Sí Entonces estás haciendo méritos Ahí Siendo delegada Y todo Supongo Claro, siendo delegada Secretaria Secretaria del profe Delegada Delegada Ok A ver Mira Si logro Es muy importante Para mí No te preocupes Yo voy a hacer que ingrese Pero sabes que este domingo También tienes que venir Este favor Que te estoy haciendo Vale muchísimo Está bien Yo voy a hacer lo que sea Pero quiero tener la certeza De que voy a ingresar Le dices tú Pasó el Ok Acá la conversación es Mira Esta es conversación Supongo que es el domingo Porque ha pasado fecha Y te dice Ya llegaste Y tú le dices Sí, estoy en la puerta Con una capucha Ahí salgo Te dice A ver Esto es a las 8 de la noche Hay conversación A las 11 y media Y te dice Hola Danita Está todo bien ¿Verdad? Hoy sí lo hiciste muy bien Y tú le dices Me siento rara Y él te dice Tú tranquilo Hemos usado No pasará nada ¿Cómo es eso? Ok, ok ¿Cómo es eso? Dale ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Amor ¿Ah, señor? ¿Es con tu profesor? Ok ¿Ah, señor? ¿Es con tu profesor? Ya, ya, ya Ya fue eso Suéltalo Ok, ok, ok Suéltalo 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 Yo me sé Pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a tener la gente Con tu profesor? Hubiéramos estudiado juntos Siempre estamos postulando Sí, pero necesitaba Necesitaba contactos para entrar Bueno ¿Contactos? Sí Ok Ok, ok, ok Tranquilo, hermano Por favor No puedo creer Ok, vale No podemos llegar a estos extremos Ok Pensé que estaba malinterpretando todo Hasta que leí eso Tú sabías lo que se venía, ¿no? ¿Cómo te preservaste vos, amor? Tú sabías lo que se venía ¿Por qué hiciste así? Sí, pero es que necesitaba contactos para entrar O sea, a ti lo que te importa De todas maneras es entrar Subiéramos podido subir por nuestra cuenta O sea, no confiabas en tu estudio Ni en tu capacidad No es eso Sino que necesitaba contactos No, no Y vamos a esto ¿Dónde está la ética de ese profesor Que tiene sexo con las alumnas? O sea, ¿qué está pasando? Ya, ya, ya basta Sí, ya mejor vámonos Ya es demasiado Sí, no, de verdad ¿En serio? Mira, mira esas ojeras Yo me quedo toda la noche Haciendo tu tarea y mi tarea ¿Qué es el fondo? Yo quito yo para los exámenes Entonces, si me pongas con esto ¿Para qué lo haces? Yo te pedí Te pedí que lo hagas Pero soy tu enamorado Sí, eso es porque me sacas en cara Yo no te he pedido nada ¿Qué? No es necesario que me pides nada Yo te voy a dar todo lo que pueda darte Pero no puedes darme nada No tienes contactos No tienes nada No tienes dinero Ni contactos Ni nada No, ok Entonces No me puedes dar nada ¿Sabes qué? Al final Solamente te estás usando Para que hagas las tareas Y ya, ya Sí, así que ya Ya, ya, ya Ya, déjame en paso Ya, tampoco sea fría Ya, ya Tampoco sea frío O sea que tú lo estás usando acá Para hacer las tareas Ya Gracias mi amor Terminó Ya, gracias Eh, eh, ya Déjate Eh, eh Vete Lárgate 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 Tranquilo, ya Tranquilo, tranquilo ahí nomás Ya, ya Tranquilo, tranquilo Quédate ahí nomás Tranquilo, ya Cauta Cálmate, mano Cálmate ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No llores No llores Ya, dale, tranquilo Ya Dale, dale No, no agraven muchachos Ya, déjenlo ahí Por favor, ya Dale Ya, dale Gracias Gracias, gracias Vamos para acá Para acá Vengan por favor Vengan para acá ya Déjenlo ahí Ay, ay, ay A ver, hermano ¿Qué ha pasado? ¿Estás nervioso? ¿Están nerviosos los dos acá? No, lo que pasa es que Ya es tarde ya Y vivimos lejos ¿Viven lejos? Sí ¿Viven lejos? ¿Son parejos? Sí Qué chévere ¿Qué tal les parece el programa? Bien Sí, un poquito intenso Sí Un poco intenso Un poco intenso, ¿no? Sí ¿Qué opinas de los infieles? La verdad Se merecen lo peor, la verdad ¿Pero es infiel? Imagino que debe ser Por alguna consecuencia, ¿no? Porque la ha hecho infiel Debe ser No sé, de repente No, ser infiel no depende De que la otra persona haga algo, ¿eh? Ser infiel depende de uno mismo Es verdad Parece que tú estarías justificando Eres infiel ¿No? No soy infiel ¿Seguro? Me das tu celular No sabes, no soy infiel No, no Hasta el momento Se está portando bien No ha pasado nada Ok, pero desconfías creo un poco, ¿no? Por lo que como se está poniendo esa actitud Bueno, podría ser que... Te veo desconfiando porque Cuando yo llegué Lo empezaste a jalar como Si tú sí quieres jugar Bueno, por mí no hay problema Yo no tengo ningún problema Ok, ¿contigo? No, es que yo me lo hago por la hora ¿Me estás ocultando algo? ¿Por qué no quiero dar tu celular? Es que ya es lejos Pero vamos a ir lejos ¿Qué no entiendes? Pero puede ser un rato No grites Papá, te voy a pedir Acá en mi delante no grites, hermano Es lo único que te voy a pedir Es que me parece que se estaría gritando No sé si en tu casa o en tus casos gritan Acá en el mío o no Ok, estamos en la calle Acá habla todo lo que tú quieras Pero no grites Nadie te ha faltado el respeto Ni nada por el destino Ok, excelente Tampoco grites pues que la hora Que esto, que el otro Todos podemos tener un poquito de tolerancia ¿No? Ahora hermano Lo que yo te voy a proponer acá el día de hoy Es obviamente hacer un juego Esto es un juego nada más El fin es entretener a la gente Obviamente nos arriesgamos a encontrar casos Como el de hace un rato ¿No? Pero ustedes pueden ser una pareja fiel Si es que ustedes dicen que no son así Porque la mayoría afirma que son fiel Y luego al final salen infieles Yo no quiero saber Bueno, yo sí quiero saber Cómo son ustedes realmente Si son fieles o no, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre Tú también dime cómo te llamas A ver, ¿cómo te llamas? Alejandro Alejandro, ¿tú cómo te llamas? Luz Luz, muy bien Alejandro y Luz ¿Son novios ustedes? Sí, somos novios ¿Son novios? ¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? Cuatro años ¿Cuatro años? Son cuatro años, mira Sí, cuatro años Y desde el año pasado estamos conviviendo ¿Están conviviendo? Para la convivencia es una etapa difícil, ¿eh? En la convivencia se conocen cosas Que no se conocían, no sé, en años Ok, muy bien, chicos Ok, entonces vamos Vamos al grano, chicos No les voy a mentir No les voy a decir que hago otra cosa Yo vengo a buscar infiel Ok, ustedes permiten jugar Porque les voy a proponer el juego El jueves que yo les voy a revisar Los celulares a ustedes Para verificar Que ustedes dos sean fieles, obviamente Ok, chicos Bajen un poquito el volumen Por favor, que me escucho No serían tan amables Ok Entonces, vamos chicos ¿Qué opinan? Les voy a ofrecer a cada uno de ustedes Cien soles Por revisar su celular Por mí no hay problema No tienes problema No ¿Listo? ¿Contigo? Un rato ¿Puedes dar tu celular? Ya dale tu celular Ok, qué opinas Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Listo? Primero reviso el celular a ella A ver, que tanto me está presionando Que reviso el celular primero a ella Ok, dale perfecto Listo Muy bien Vamos a ir primero Claro, claro, claro Eso Dame la plata Igual que tú Gente, les voy a pedir un favor A todas las personas que están acá Que retrocedan tres pasitos más atrás Todos, por favor Señores Tres pasitos más atrás Los que quieran bien Hermano Ponte la mascarilla Por favor Chévere Gracias papá Gracias a toda la gente que nos apoya Pero ayúdenos por favor Retrocediendo un par de pasos más atrás Por favor Retrocedan gente Un par de pasos más atrás Chicos Señores Necesito que retrocedan Por favor Unos tres pasitos más atrás Si serían tan amables Es importante Ustedes no pueden quedarse ahí Tranquilos Ustedes ya están jugando conmigo Ok, verdad Por cierto Tu celular me olvidé pedirte Lo necesito a la mano Voy a revisar Sí, sí Yo tengo el suyo Sí, sí Tengo el suyo Voy a revisar el primero el suyo Epale Tienes un iPhone Excelente Me gustan los iPhone Chicos Retrocedan un par de pasos más atrás De todas maneras Por favor Se los pido Retrocedan Retrocedan Por favor Un par de pasitos más atrás Retrocedan chicos Ayúdenme Retrocedan acá también Por favor Un par de pasitos Retrocedan Chicos Retrocedan un par de pasitos más atrás Acá también gente Retrocedan un par de pasitos más atrás Por favor Serían tan amables Muchísimas gracias Ok ¿Cuántos somos en vivo? ¿A cuántos hemos llegado hace un rato? Ok Chicos a toda la gente Le pido por favor que nos ayude chicos Quiero Por favor ponte ahí hermano Ahí Listo Perfecto Chicos a toda la gente que nos apoya Que les agrada nuestro contenido Lo único que les quiero pedir Es que nos sigan apoyando chicos Somos peruanos Siempre lo voy a repetir Somos peruanos del Perú para el mundo Haciendo contenido ¿Por qué? Porque acá en Perú también Podemos hacer contenido Podemos hacer muy cosas acá Solamente depende de creer en nosotros mismos Así que chicos Les voy a pedir a toda la gente Viendos a compartir Para nosotros hoy día Yo quiero llegar Nosotros hemos llegado a lo máximo En una transmisión en vivo Señores A 96 mil personas Pero hoy yo quiero llegar a las 100 mil Depende de ustedes Y depende de nosotros obviamente Pero más de ustedes Porque ustedes son los que lo hacen posible Les voy a pedir que nos ayuden Obviamente con algo que no te cuesta nada Ni un sol Compárteme la transmisión ¿Tienes grupos? Compártelo para que lo vean ¿Tienes amigos en tu Facebook? Compártelo para que lo vean Compártelo amigo Y de esa manera me ayudas ¿Para qué? Para nosotros poder seguir creciendo Gracias a toda la gente Y de verdad Nosotros hacemos contenido para ustedes Y obviamente es contenido gratuito Señores Que ustedes lo pueden disfrutar En YouTube En Facebook En TikTok En Instagram Donde nos encuentras Como Ponce Producciones Como Pinky Show Oficial Donde nos encuentras Como todas las plataformas que tenemos Amigo Muchísimas gracias A ustedes Porque ustedes son nuestra familia Otra cosa Hay gente que quiera disfrutar Del show de los infieles Por temporada Nosotros estamos haciendo Por temporada de Fiestas Patrias Estamos haciendo Un único show De tres días ¿En dónde estamos ubicados? Señores Estamos en Carabahillo Estamos el show De los infieles El show de Pinky Show Y los infieles Está en Carabahillo Señores Y obviamente no estoy solo Estoy con mis colegas Los grandes muchachos Estamos hablando Nada más y nada menos Que del hijo de Quique Suero Jim Suero Y Chanchito Junior Hijo del señor Cara de Chancho En el cual Obviamente Son los bilocos De la risa ¿Dónde estamos ubicados? Señores Ah, me estoy olvidando Del cuno peruano También un excelente Bailarín, transformista Y manejador de tacos Mi amigo Valentino Reboredo Estamos ubicados En Carabahillo Complejo José María Arguedas En la avenida Manuel Prado Cuadra 3 Así que chicos Ustedes ya saben El 28, 29 y 30 de julio Toda la gente de Carabahillo Tiene una cita conmigo Y con el resto de muchachos Porque también tenemos Show circense Show de circo Estamos hablando De perritos adiestrados Los mejores payasos Magos Malabaristas Bailarinas Y un etcétera De cosas que ustedes Van a poder disfrutar En estos únicos 3 días Así que ya saben chicos 28, 29 y 30 de julio En Carabahillo Complejo José María Arguedas Ahí nos vemos Yo escucho todo Ok chicos Gracias a toda la gente Que nos ayuda a compartir Vamos a ver chicos Que tan fieles sean De verdad Te veo preocupado hermano No De donde vienen De donde vienen Venimos del RIMAC El RIMAC Ok Y hacia donde iban Justamente íbamos a ir A comer al centro cívico Pero ya se nos hizo tarde De hecho ya no entran Pero hay otros lugares Hay otras opciones Y les acabo de dar Cien soles cada uno Para demostrar Si ustedes son fieles o no Bueno iremos a uno Cerca por acá Obviamente Pues no Esperemos que terminen bien Obviamente Ok eso es lo que quiero Que terminen bien Si eso espero yo también Esperamos eso Ok Trabajan Estudian Que es lo que hacen Tu trabajas Yo trabajo con mi familia En Gamarra Tengo este Un centro donde vendo Todo lo que es ropa Un local Ok perfecto Tu Trabajo en un restaurante Es en Mesera Mesera Trabajas ahí Si trabajo en un restaurante Muy bien Perfecto Chicos Están viviendo Hace un año Me dicen Y todo bien Ok chicos Vamos a ver Que es lo que Que es lo que sale El día de hoy Quiero confiar en ustedes Y confiar en que ustedes No son una pareja infiel Ok Vamos a ver No apete mi celular Este no lo reviso Pero ni a balas Este es mi celular No hay forma No hay forma De revisar mi celular Este es tuyo Desbloquealo por favor Ese sonido Está bien elegante Epa Que guapa Gracias Guapísima Es guapa Muy guapa 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 Lo digo con todo el respeto Guapísima hermano Eso Eso si no puedo decir yo Tú la amas Tiene messenger Tiene facebook Tiene whatsapp Tiene instagram Tiene tiktok Esto va a ser entretenido Porque son bastantes aplicaciones ¿Dónde? Al mes 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 Se han conocido Ustedes Tienen una historia Atrás de ustedes Tienen cositas Ahí Se han conocido Ay se me bloqueó Desbloquealo por favor ¿Qué tan bonito ha sido conocerla? Bien justamente Ella entró a trabajar Justamente en el negocio Que tengo con mis padres Ya la conocí poco a poco La traté Me hice amigo Le invité a salir Y se dio algo bonito Y hay una buena Bonita química Ah ok Pero luego dejó de trabajar En el negocio de tus papás Si dejó de trabajar Y bueno Se abrió ella misma Y comenzó a buscar A trabajar por su propia cuenta Pero igual Ustedes siguieron juntos Si seguimos juntos Muy bien ¿Y tus papás Cómo se llevan con ella? Si bien No tanto No tanto No No sé Tienes que preguntarle a ella No sé cómo se llevan ¿Cómo te llevas tú Con los papás de él? La verdad Si En algo No tan que digamos Que nos llevamos bien Obviamente no al 100% Pero ahí está Tratable Tratable ¿Cómo se lleva él con tus papás? Bien, él sí se lleva bien ¿Te llevas bien? Yo sí me llevo bien Ok, perfecto Muy bien chicos Messenger Carola Alicia César ¿Quién es? Es un amigo de la universidad Ok Te está invitando A un taller de Zoom Ok, vale No hay nada Jorge Ah, él es un compañero En el colegio Ok, dale ¿Quién es Franco? Ah, Franco Es el administrador Del restaurante Donde yo trabajo Dale, ok Dame, pásamelo Ah, ya Vale, vale No hay nada ¿Quién es Neiser? Ah, Neiser Es el señor A quien le llevo yo El menú Y por ahí Este, hablamos Para llevarle Lo del menú ¿No? Que va a querer Te pregunto Porque no hay nada Igual Ok, no hay nada Tampoco acá Y sabrán Vamos a terminar Además, estamos acá No teme No teme No teme Aceler No, no hay nada Porque no hay nada No, te estoy viendo Tranquilo Normal ¿Y Jean Paul? Jean Paul es un compañero Del trabajo Dale No hay nada Igual Clever Clever Ah, Clever Es un amigo Sí Es un amigo Ok, no hay nada Boquitas Perú Estabas pidiendo información Sí, estaba pidiendo información Hermosa plantita carnívora Manual de cuidado En base a verdaderos Quería comprar una plantita Sí, quería comprar una plantita Para mi mamá Porque en realidad Ella es fan de las plantas carnívoras Sí En realidad comen No, solamente mosquitos Ah, pero comen Claro, sí, mosquitos Les gusta la carne Ok, no Ya, estamos muy abajo Vamos a ver el Instagram Vamos a hacerle caso a mi brothería Instagram Igual no vamos a encontrar nada Pero igual revísalos Si gustas Dale, dale No te preocupes ¿Quién es Giovanni? Giovanni? Ah, él es un amigo Ok, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada más Edgar Ah, él es el señor Que me hizo la cómoda ¿Me hizo una cómoda? Sí, él sabe Que no se hizo la cómoda ¿Es el señor de la cómoda? Sí, un señor carpintero Ah, de razón Estas son las fotos Ah, ahí está bien chévere Ok William, ¿quién es? William, ¿quién es? William, él es un amigo Que es fotógrafo Que después estábamos haciendo Queriendo hacer unas fotos juntos Para tener recuerdo, ¿no? Y le estaba pidiendo información Estábamos diciendo Íbamos a buscar una sesión de fotos Para hablar juntos como recuerdo Para tener recuerdo Dale, dale pues Bueno, no hay nada Porque son hace 65 semanas 70 semanas Muy bien En Instagram no hay nada Y ¿Qué? ¿Qué? ¿Whatsapp no? Primero quiero ver el TikTok El WhatsApp siempre lo guardo Para el último Porque en WhatsApp hay cositas Siempre en WhatsApp hay cosas Confío mucho en WhatsApp yo Pero quiero ver en TikTok Si hablas con alguien O algo por el otro Ok Se elajeó Se elajeó Y se elajeó bien rico Acá está, ahora sí, ya Vamos a ver su poco Se volvió a elajear No te preocupes Lo solucionamos Celularcito Por favor Sigue funcionando Que tengo que entrar a WhatsApp todavía Mientras el celular está lajeado Chicos Ustedes vayan a compartir La transmisión en vivo ¿Cuántos somos? 67 mil 67 mil Señores Nos falta solamente 33 mil Para nosotros ser 100 mil personas Ayúdenos compartiendo Señores Ayúdenos dándole like Ayúdenos reaccionando Queremos llegar a las 100 mil personas Creo que ya no tengo internet Ya no tienes internet No, sí, ahí ya lo vi Pero no te preocupes No es necesario el internet Para ver qué es lo que chateas No Vamos, mira Para ver con quién chateas Chateas, ¿no? En TikTok no, la verdad Pero bueno Déjame ver Déjame ver Pues déjame ver Debe ver por ahí conversaciones Debe ver, dices Vamos a ver Como ves, ven en productos por TikTok Quizás Ok, pero nada Todos te dicen saludos Saludos, saludos O sea, cada vez que alguien se une O cada vez que alguien te sigue Saluda Ok, dale, dale Ok No hay nada Vamos a ver tu WhatsApp ¿Quién es mi esposito? Ah, él No sé Ok Así me dice el cariño Ok, ¿quién es Rolando? Rolando Ah, es el dueño del restaurante Papá Mi papá ¿Segura? Sí, es mi papá Mi hermanita Ay, Dios Sí, hermanita Miguel Miguel es un compañero O sea, un del barrio Un viejo amigo Dale, no hay nada Daniel Es mi primo Ahí dice Daniel primo Sí, te pregunto Porque a veces dicen Daniel primo Y no son primos No, es mi primo Es su primo No, Daniel Acá está con su pareja Ok, salen una foto con su pareja Los envidios Según construyendo historias Creciendo mutuamente Y apoyándonos en nuestra mente Esta es una foto de ustedes ¿No la puedo ver? Sí, es una foto de nosotros Ok, gracias Primero se acudir Dale pues Qué bonito Cris ¿Vecino quién es? Ah, es el de la tienda de abajo O sea, nosotros vivimos abajo Hay una tienda Y entonces, por ahí Hablamos No, no hay nada Un romero Un romero Creo que perdí contacto con él Pero era un amigo Ya no hablamos mucho Ya no hablamos Hace tiempo Ya estoy bastante lejos Ya estoy por enero Ok ¿Tienes archivados? No O quizás No sé, revísalo Que yo recuerdo, ¿no? Pero No, no hay No, no tengo archivados Llamadas, a ver Papá, mi esposito ¿Mi negra quién es? Mi prima Ok Mi esposito Eres bien intenso, ¿eh? Eres bien intenso Mi esposito, cielo ¿Me dijiste quién era? Mi hermanita, cielo Ah, yo te llamo bastante Y tu esposito Tu esposito Y tu cielo Muy bien No tenemos nada en WhatsApp Mensajes de texto ¿Dónde están? Ok ¿Conoces tu salud? Yo no encuentro mis mensajes Te lo juro que no encuentro Mis mensajes A ver, vamos a chequear 888 Cierre de matrículas Claro Claro Video Claro Club 779 Claro Música O ZipTel Hermano Papá Sobrino ¿Quién es? Es el sobrino de mi abuelo Voy a recogerlo Y... No hay nada No hay nada Dale Galería Vamos a ver tu galería ¿Qué es lo que hay? ¿Alguna imagen prohibida? No No hay nada No hay nada No Mucho dinero No, eso me enviaron ya ¿De qué es eso de dinero? No, me enviaron una imagen Ay, mamá Ok, no hay nada Te dije que no ibas a encontrar nada Porque no hay nada Ahora te va a caer ti pues ¡Esto! ¡Cabez! 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 ¡Cabez, chicos! ¡Vamos! 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 ¡No estoy tocando! Yo lo he revisado pero yo no quería jugar. Lo he hecho por ella. ¿Entonces quién nos está escondiendo? ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame, si ya revisaron al mío Te toca a ti. No tiene nada de malo. No me estás escondiendo nada. ¿Tienes algo que esconder ahí? ¿Por eso no quieres que te revisen? Me estoy escondiendo algo entonces. Hermano, si te vas en esto... ¡Dame celular! Hermano, ya le revisamos a ella. Ya le revisamos a ella. No me estás agarrando su lado, amor. ¿Te estás escondiendo a toda la gente que está mirando acá? A ti te está dando vergüenza porque te está quedando mal. Dale. Dale celular. No, revisa, pues revisa, revisa. Ya quieres saber, no revisa, pues revisa. ¡Es un mail! ¡Es un mail! ¡Es un mail! ¡Por esto dicen que es un perro! ¡Sí! A ver, ¿tienes algo seguro? No tengo nada. Y entonces, tranquilo, ¿por qué te exaltas? Tranquilo, déjalo que revise. Déjalo que revise. Ya está, hasta me estás haciendo pensar mal. Sí, persigue, persigue. Ok, hermano, de verdad, tú estás teniendo un comportamiento bastante como que de verdad tienes algo acá. No, persigue, no, persigue. ¿Por qué te pusiste en ese plan? No, es que para mí se me hace tarde. ¿Y por qué estabas tan interesado en ver qué es lo que ya tenía en su celular? Ahora, ¿por qué no quieres caer el ramo en su celular? Ya, revísalo, ya no tengo nada, ya revísalo, revísalo. No, no hay problema entonces. ¿La contraseña era? Esta es mi contraseña. Ok, del 1 al 6, ¿no? Messenger, Whatsapp, Instagram. Messenger. ¿Quieres Messenger? Dale pues. No te preocupes. Por acá. Acá está, acá está, lo encontré bien. Ok, no hay nada. Está prendido, está prendido. Hice 4G. La gente mira todo lo que bebes. La gente ya está, pero contigo. ¿Lisbeth quién es? ¿Quién es Lisbeth? ¿Quién es Lisbeth? ¿Por qué les enviaba una foto? ¿Por qué les enviaba una foto a Lisbeth? Ella es una amiga que yo le he enviado una foto para ver cómo va mi proceso. Cuando voy al gimnasio, le he mandado una foto para que se dé cuenta. Pero no hay nada malo, pero puedes ver la conversación, no hay nada malo. Mira, mira. ¿Esta eres tú? Sí, yo soy yo. Wow. No se te notaría con ropa eso, eh. No hay nada malo. No hay nada malo, obviamente, pero... No hay nada malo. No hay nada malo. ¿Qué? Sí, yo te ibas a revisar a salir aquí. Estoy en octubre ya, no tienes nada que enseñar Quiero ver tu Instagram ¿Quién es ella? Ella es una amiga ¿Por qué le mandas caritas así? ¿Por qué le reaccionas a su foto? Estoy reaccionando a su foto porque... ¿Pero por qué reaccionas a su foto así? Pero caso haya algo malo, no le han mandado ni un mensaje Pero igual, le estoy reaccionando a su foto No le da un like nada más Le da un like nada más a la foto Le estás mandando corazones ¿Juego o qué? ¿Te enciende la chica o qué? Pero ella también reacciona a mi foto que yo pongo Pero no es nada de malo eso De esa manera no puedes reaccionar Ni siquiera a mis fotos vas a reaccionar Parece tóxica o... Mira, ¿Daisy quién es? ¿Quién es ese? ¿Daisy también le pone esas amigas? Tienes muchas amigas, ¿no? Igual todas las... Que reaccionan, ¿qué quieres que haga? Ella reacciona a su foto Ella reacciona a su foto Ella reacciona a su foto ¿Por qué le reaccionas con fuego? Porque es mi prima Lo conozco Ella reacciona a mi foto Ella también reacciona a su foto No hay problema Es una prima mía que está en Italia ¿Quiere sigamos? Es la enamorada de mi primo ¿Hablas con ella? Sí, hablo con ella Sí, sí, es... Se la conoce Ah, le estás aconsejando, ¿no? La estoy aconsejando para que se anime Y, ¿no? Comienza a tener una vida más saludable Más activa Dale, 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 pues Dale, chico, él es hambre, él es hambre Él es hambre, él es hambre, ¿no? Él es hambre, él es hambre, ¿no? Igual, déjame ver Pero igual, le mando a corazones ¿Por qué estás mandando a corazones un hombre? Es un amigo, pero es chévere No, nada, nada, nada ¿Por qué un amiguito le está mandando a corazones? Es un amigo mío Yo le enseño Es chévere Bueno No hay nada acá, ¿ya? No hay nada Ok, ya revisamos Messenger Revisamos Instagram ¿Quieres WhatsApp? Quiero revisar WhatsApp Ajá ¿Quién es amor? El amor de mi vida Ok ¿Quién es Carolina? Ella es mi odontóloga Mi doctora Sí, la odontóloga, sí Ok, vamos a parar un ratito, un ratito A ver, ey, ey, ey A ver, un ratito Señores, tienen que estar con mascarilla, por favor Señores, tienen que estar con mascarilla Señores, pueden retroceder un paso más atrás, por favor Retrocedan un paso más atrás, por favor, señores A toda la gente, compartan la transmisión en vivo Facilítenle una mascarilla, por favor Facilítenle una mascarilla Mi amor, no podemos Ok, gente, a todos los que están en la transmisión en vivo, chicos, ayúdenos a compartir, por favor ¿Cuántos somos? 77.000 ¿Ah? 77.000 77.000, señores Podemos llegar un poquito más, vamos Ayúdenos a compartir Chicos, métanle like Nada más Métanle la compartida Vamos Ay, ay, ay ¿Quién es Nayeli? Nayeli es una compañera del trabajo De trabajo para nosotros, para mi papá, para mi mamá, nos apoyan ¿Quién es ella? Ay, es mi amiga Bueno, no hay conversación, ¿has borrado al güey? No, 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 es una amiga mía ¿No hay más que esto? Sí Es una amiga mía, ella es la promoción Qué raro que no hayas conversado casi nada con tu amiga Tú lo reaccionas, no hablo con ella Leslie ¿Quién es Leslie? Una compañera del trabajo Ay, madre ¿Quién es Leslie? Victoria Tía ¿Tu tía? Sí Milagro, ¿quién es Milagro? A ella yo le ayudo en su asesoramiento, tú sabes Que a veces yo también asesoro a las personas y le ayudo en su asesoramiento, dieta Eso también ya me está molestando, de verdad ¿Tienes todo el tiempo? ¿Estás en el gimnasio? Pero ahí puedes leerlo Léelo Léelo Sí, yo voy allí Léelo Ok, buenos días, estoy en el gimnasio Si puedes bajas antes No, nada malo No, nada malo No, el día se dejo Ok, vale Disculpa, mañana podrás entrenarme Si, mañana se me complica Me disculpame Ok, tengo culpa del día Ok, no hay nada malo de eso Nada malo, ahí está el mismo Ok ¿Quién es Debora? ¿Quién es Debora? Debora es una amiga que he conocido ahora último Pero no, nada que ver, nada malo ¿Quién es Debora? Preciosa, te veo más tarde, besos ¿Por qué le dices preciosa? Le mando un corazóncito ¿Por qué le dices preciosa a Debora? ¿Por qué le dices preciosa? ¿Por qué le dices preciosa? ¿Por qué le dices preciosa? ¿Y le has mandado una foto? ¿Dónde es esta foto? ¿Sabes dónde es esta foto? No, no sé, ni siquiera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! 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 ¡Basta! 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 ¡No me hagas eso! ¡Déjalo que revise! Ok, déjame terminar de revisar ¡Déjalo! ¡Déjalo! Mira lo que dice acá Hola, guapa Hola, guapo El viaje estuvo muy bonito El viaje estuvo muy bonito ¿Te fuiste del viaje? ¿Cuándo te fuiste del viaje? ¡No te fuiste del viaje, amor! Me dijiste que te ibas a ver a tu mamá Estaba en la cabeza de mi mamá Si tú subes, ¿qué está con ella? ¡Bien! Tranquilo, a ver, ahí nomás Tranquilo, hermano, por favor ¿Te das cuenta de todo lo que estás ganando con esto? Mira, el viaje estuvo muy bonito Puedo subir las fotos al Instagram Le hice, ¿te gustó? Habrá más saliditas así Pero, mira, mira Escucha, pero no donde salga yo le hice él Mis padres no saben que estuve por allá ¿Tus padres? ¿Cuándo me dijiste que estabas con tu mamá? Porque estaba entre el metasardado de viaje con ella ¿Te has ido con ella? Es muy bonito Pero si no quieres que suba esa no hay problema Subo él Que salgo sola Sí, bebé, mejor a mí Sí me gusta como salgo en esta foto Y le manda Ah, su TV es divino, comestible Jaja, siempre bebé para ti ¿Quién tomó la foto? Esta princesa, sí, preciosa Para fin de año hay que planear otro viajecito Por fin de año Si quiero, si quiero, bebé, quiero ¿A dónde iríamos? Aún no lo sé Busquemos opciones Irás a entrenar en la noche Obviamente, pues, bebé Tú me dices dónde Tú, yo, normal Podrías cogerlo Lo importante es estar juntitos Ya, amor Veamos eso En la noche te llevaré las proteínas Que tanto querías ¿Ves? Es preciosa Está bien mi bebé Jeje, está muy atento Que eso me gusta mucho Mi guapo Oh, preciosa Te veo más tarde ¿Ves? Con qué plata te ha sido ¿No? Si tú no Ni siquiera Todo lo que trabajas Tú no pasas En el gimnasio Yo soy la que trabaja Yo la que soy ahí No quieres nada 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 Te digo para ir a entrenar Y no tienes nada ¿Qué quieres nada ¿Cómo te voy a morir por ti? ¿De verdad? No caes tu compadre ¿Por qué te metes? Atrás, atrás Retrocede ahí No me digas que te ha sacado la planta Retrocede atrás ahí ¿Qué ha pasado? ¿De qué dinero están hablando? ¿De qué dinero están hablando? ¿De qué dinero están hablando? Lo que pasa es que nosotros íbamos a vender un negocio ¿Ya? Y entonces Yo saqué un dinero Mis padres me avalaron Para sacar 15 mil soles He sacado Para supuestamente hacer un negocio con él Y el preso muestra mi nombre Está mi nombre ¿Quién tiene la plata? No tiene él No me digas que la ha gastado Tranquila ¿Te has gastado esa plata? No lo he gastado Lo tengo ahí ¿Qué tiene que se me lo ha gastado? ¿Qué tiene? Es su plata de ella Es la plata de ella Es la plata de ella ¿Qué tiene que lo ha gastado? Es la plata de ella Cuida, eso No No ¿Qué? Ni tiempo ni para mí ¿Qué quiere? Yo, ahora ¡Nárgate! ¡Nárgate! ¡Que todos enteren este tipo de hombres es una pu... ¡Déjenlo salir! ¡Déjenlo salir! Tranquila, tranquila, tranquila ¡Me tengo que pagar yo! ¡Checa ahí, checa ahí, checa ahí! ¡Papablo, anda, papablo! ¡Ey, ey! ¡Acá, acá, acá! Tranquila, por favor, las cosas pasan por algo, ¿ya? Ahora tengo que pagarme yo todo ¿Cómo? Ahora tengo que pagar yo la plata Porque este se ha gastado toda la plata ¿Tú estás seguro que se ha gastado todo? Mejor sería que converses Él solamente trabaja para que vaya al gimnasio, nada más Más nada Tranquila, ¿sí? No llores, por favor, aunque no te vean ahí en cámara llorando, ¿ya? Por favor, tranquila, ¿sí? Por favor Escúchame, las cosas pasan por algo A veces es mejor a tiempo darse cuenta con la persona con la que tú estás, ¿ok? Y esas son las mejores cosas que pasan A veces uno reza día a día para que le vaya bien Y a veces las cosas malas son buenas Son el inicio de algo bueno En medio de cada catástrofe siempre hay una puerta de oportunidad Que esto sea una puerta de oportunidad para que tú puedas hacer No sé, las cosas mejor Otra persona mejor podría llegar a tu vida ¿Entiendes? Las cosas pasan por algo, ¿sí? Tranquila Tranquila, ¿ya? Tranquila, ¿ya? ¿Sí? Tranquila, ¿ya? Las cosas pasan por algo, ¿ya? Que te embarque ¿Sí? Juan Pablo, embárcala por favor, ¿ya? Embárcala, embárcala allá Que tome un taxi en la esquina o algo ¿Habrán espacio, por favor? ¿Habrán espacio? ¿Habrán espacio? ¿Habrán espacio? ¿Habrán espacio? ¡Ey, ey! ¡Acá, acá, acá, acá! Ya lo viste, Tiki, ya lo viste Ok A ver chicos Para toda la gente, muchísimas gracias Vamos a cerrar el vídeo Un ratito, vamos a seguir, pero vamos a cerrar, ¿ya? Cerrar el vídeo Sí, sí, avísame, dame orden Gracias, gracias Muy bien, chicos Y bueno, de verdad ha sido terrible lo que hemos visto el día de hoy ¡Wow! No pensaba salir y encontrarme tantas emociones De verdad, no esperaba encontrarme tantas emociones En la calle ha sido súper difícil Con lo que he tenido que lidiar el día de hoy Para mí, esto ha sido uno de los días más fuertes de mi vida Conduciendo, realmente te encuentras un montón de emociones Que es muy difícil, señores, poder controlar De verdad, a veces el ser humano tiende a mentir de una manera tan deliberada Y cuando se da cuenta que ya cometió el error No saben cómo resarcirlo Entonces a veces las cosas es mejor decirlas de frente Un abrazo para toda la gente que nos está viendo Dejenme su comentario de qué les ha parecido Y nada, chicos Muchas bendiciones para todos ustedes Ya saben, siempre es mejor ser leal Ser directo Y nada Así que, que Dios me los bendiga, chicos Cuídense mucho Un abrazo Y nada, vamos a continuar Vamos a seguir, eh Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo